Canciller polaco, los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosla Sikorsky, anunció el viernes que algunos países de la OTAN ya mandaron a sus fuerzas armadas a Ucrania. Los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania y me gustaría agradecer calurosamente a los embajadores de los estados que han asumido ese riesgo, afirmó el canciller en su intervención durante una discusión sobre el vigésimo quinto aniversario de la adhesión de Varsovia a la Alianza Atlántica. A diferencia de otros políticos, no enumeraré a estos países, agregó sin brindar mayores detalles sobre el anuncio. En esa línea, Sikorsky señaló que la presencia de las fuerzas de la OTAN en Ucrania no es algo impensable, expresando su apoyo a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien había sugerido la posibilidad de enviar tropas occidentales al territorio ucraniano. Aprecio la iniciativa del presidente Emmanuel Macron, porque se trata de que, el presidente de Rusia, Vladimir, Putin tenga miedo, no de que nosotros tengamos miedo de Putin, subrayó. Tras las declaraciones de Macron, los representantes de Polonia expresaron posturas diversas respecto a la posibilidad del envío de sus tropas. Así, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo la semana pasada que su país no planea enviar sus tropas al territorio de Ucrania. A su vez, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que las opiniones sobre el despliegue de las fuerzas, varían y que no hay absolutamente ninguna resolución de este tipo. Puedo decir esto, no había entusiasmo. Respondió cuando le preguntaron si cada vez más países no descartan la posibilidad de enviar soldados a Ucrania. La semana pasada Emmanuel Macron sugirió la posibilidad de que tropas occidentales pudieran ser enviadas a Ucrania. Durante la cumbre especial en París sobre el conflicto ucraniano, a la que asistieron una veintena de países, el mandatario francés afirmó en una rueda de prensa. Hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada. Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada, adelantó. Tal iniciativa ya ha sido excluida por varios países de la OTAN. La idea encontró resistencia incluso en el propio arco político francés. Tras una reunión entre Macron y la oposición, los otros partidos se mostraron sorprendidos por el tono belicista del mandatario y salieron decepcionados por la ausencia de soluciones diplomáticas. «Llegué preocupado y salí más preocupado», señaló a la prensa local Manuel Bompard, coordinador de la plataforma política de izquierda La France Insoumise, Francia Insumisa. Según los participantes en el encuentro, Macron explicó que no hay límites ni líneas rojas, en el apoyo de su país a Ucrania. Francia busca construir una alianza militar de países dispuestos a enviar sus fuerzas armadas a Ucrania. A costa de profundizar sus diferencias con una Alemania más cautelosa, recoge político. Según el medio, la mayoría de los países europeos, incluidos Alemania y la República Checa, han expresado anteriormente su renuencia a enviar soldados a territorio ucraniano. Sin embargo, Estonia, Letonia y Lituania están más abiertos a la idea. Mientras que Polonia, en un principio reacia, ahora estaría cambiando de posición. No corresponde a Rusia decirnos cómo debemos ayudar a Ucrania en los próximos meses o años. Afirmó en la reunión Sejourne. No corresponde a Rusia organizar cómo desplegar nuestras acciones ni establecer líneas rojas. Así que lo decidimos entre nosotros, continuó. No puede haber peros. Debemos trazar líneas rojas para Rusia, no para nosotros mismos. No se puede excluir ninguna forma de apoyo a Ucrania, dijo el ministro lituano Gabrielius Landsbergis, quien presidió la reunión. Por otro lado, Kuleva atacó sutilmente la reticencia de Alemania de enviar a Kiev misiles de crucero Taurus de Largo. Alcance por temor a provocar a Moscú. Personalmente estoy harto del miedo a una escalada, dijo. Nuestro problema es que todavía hay gente que piensa en esta guerra en términos de miedo a una escalada, enfatizó. No puede haber peros. En esa línea, el ministro de Exteriores francés, Stefan Sejourne, se reunió este viernes en Vilna, Lituania, con sus pares de los países bálticos y el de Ucrania, Dmitry Kuleva, con el objetivo de reforzar la propuesta de que tropas extranjeras podrían ayudar al régimen de Kiev en tareas, como el desminado, que no impliquen una lucha armada. Zelensky, la locura rusa debe perder la guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este domingo que la locura rusa debe perder la guerra. Y aseguró que su país está haciendo todo lo posible para que así sea. Cuantas más declaraciones demenciales vengan de Moscú, mayor debe ser nuestra fuerza. Solo nuestra fuerza a la hora de proteger vidas y nuestra capacidad para lograr nuestros objetivos pueden devolver a Rusia a un estado de sobriedad al menos parcial. La locura rusa debe perder esta guerra. Haremos todo lo posible para ello, escribió en un mensaje en Facebook. El crucero misilístico Varyak, buque insignia de la flota rusa del Pacífico y condecorado con la orden de Nakimov, repelió con éxito un ataque de aviones de combate del enemigo convencional durante unos ejercicios en el mar Arábigo, informa Rianovosti. Durante las maniobras de entrenamiento, el crucero detectó e identificó objetivos aéreos clasificados como combatientes militares de un estado. Ficticio hostil. La tripulación del crucero, gracias a la profesionalidad de los equipos de artillería y del grupo de ingeniería de radio, rápidamente puso en alerta los cañones y utilizó el sistema de artillería AK-130 y el sistema de misiles antiaéreos OSAMA para repeler el ataque. Como resultado de los ataques virtuales de artillería y misiles los cazas del enemigo convencional fueron destruidos, lo que demostró la eficacia de la defensa aérea del crucero. Los ejercicios en el mar Arábigo confirmaron el alto nivel de preparación para el combate y la capacidad de la tripulación del Varyak para defenderse con éxito de las amenazas aéreas. Las maniobras también permitieron probar el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea del barco, fortaleciendo su papel para garantizar la seguridad de las travesías marítimas y fortaleciendo la capacidad de defensa de la flota en su conjunto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 150 soldados y un depósito de municiones en dirección al sur de Donetsk en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. En dirección sur de Donetsk, las unidades del grupo de batalla este infligieron daños por fuego a las tropas y equipos de la 70ª. Segunda Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas y la centésima vigésimo octava Brigada de Defensa. Territorial cerca de las localidades de Uledar y Estaromayorskoye de la República Popular de Donetsk, dijo el Ministerio. El ejército ucraniano perdió más de 150 soldados, dos vehículos militares blindados de combate, cuatro automóviles, dos obuses de 20 y un sistema de artillería wozdika, dijo el Ministerio. Añadiendo que el depósito de municiones del ejército ucraniano fue destruido. Aviación táctica operativa, drones, fuerzas de misiles y artillería atacaron a las tropas y equipos ucranianos en 136 regiones en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Añadiendo que también fueron destruidos un puesto de mando de una brigada ucraniana, dos depósitos de combustible y dos depósitos de municiones. En las últimas 24 horas, la aviación táctica operativa, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería del Grupo de Fuerzas de las Fuerzas Armadas de Rusia eliminaron un puesto de mando de la 47ª Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano cerca del asentamiento de Zelanoye del pueblo de Donetsk. República, dos depósitos de combustible, dos depósitos de municiones. Un puesto de mando de vehículos aéreos no tripulados de la 71ª Brigada Jaeger del Ejército Ucraniano en la zona del asentamiento Novokalinovo de la República Popular de Donetsk. Así como tropas y equipo militar del enemigo en 136 regiones, señala el informe. Las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron tres sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y marsi. Destruyeron 130 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas 24 horas. Las capacidades de defensa aérea interceptaron tres sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y mars de fabricación estadounidense. Además, 130 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos. Incluso cerca de los asentamientos de Priboli, Kremennaya de la República Popular de Lugansk, Aleksandrovka, Yashinovataya, Berknetoretskoye, Stepnoye, Marianovka de la República Popular de Donetsk, Novoje, Trudovoye, Novoprokopovka y Liubimovka de la región de Zaporovye, se lee en el informe. En total, las Fuerzas Armadas Rusas han destruido 577 aviones de combate ucranianos, 267 helicópteros, 14.985 vehículos aéreos no tripulados, 484 sistemas de misiles antiaéreos, 15.420 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.235 lanzacohetes múltiples, 8.350 cañones de artillería y morteros de campaña y 19.570 y 2 misiles especiales, vehículos militares desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, señaló el Ministerio. Rusia derriba dos drones ucranianos en Novgorod, a 850 kilómetros de Ucrania. La defensa antiaérea rusa derribó hoy dos drones ucranianos de ala fija en la región rusa de Novgorod, a unos 850 kilómetros al norte de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Los sistemas de defensa antiaérea de guardia derribaron dos drones sobre la región de Novgorod, informó el mando militar ruso en Telegram, según defensa el ataque tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde y 30 de Moscú, 12 y 30 GMT. Tres civiles muertos por bombardeos rusos. Al menos tres personas han muerto por bombardeos rusos en la región de Donetsk, anunció el domingo un funcionario local. Por la noche, los rusos atacaron Dobropilia con drones. Por la mañana, los rescatistas encontraron los cuerpos de dos personas bajo los escombros de una casa, indicó Vadim Filakin, funcionario ucraniano de la región. Esta fuente también afirmó que un hombre de 66 años murió después de que el ejército ruso bombardeara. Por la mañana con artillería el municipio de Chashivyar, cerca del frente en esta misma región. Informa AFP, un bombardeo ruso deja 11 heridos en el este de Ucrania. Ucrania ha informado de que un bombardeo ruso nocturno dejó al menos 11 heridos en Mirnogrado, en la región de Donetsk. Sobre las 03 H00 del 10 de marzo, las fuerzas rusas lanzaron tres misiles S-300 contra la ciudad de Mirnogrado. Tomaron como blanco un barrio residencial, ha asegurado en redes sociales el Ministerio Público de la región. Informa AFP, un joven de 16 años, cinco mujeres y cinco hombres de entre 34 y 95 años, resultaron heridos en el ataque y las explosiones causaron daños en 17 edificios de gran altura. Las autoridades publicaron fotos de vehículos destruidos, paredes ennegrecidas de los típicos bloques de viviendas de la era soviética y escombros.